Muchas gracias por acudir otro año más a este acto del Día Internacional de la Mujer. Un encuentro necesario, un encuentro reivindicativo. A pesar de que a lo largo de la historia hemos alcanzado importantísimas metas y hemos superado barreras muy altas. Un acto que, como se ha dicho en el manifiesto, tiene que servir de homenaje a tantas mujeres que han sido pioneras, inconformistas y valientes. A tantas mujeres que han sido fundamentales para que nuestra sociedad creciera. En el Día Internacional de la Mujer, este gobierno quiere reiterar, como ha hecho siempre, su compromiso de todos los aragoneses con la igualdad de hombres y mujeres. El compromiso con la igualdad debe ser una de las principales máximas de cualquier gobierno. Y este Ejecutivo, en el gobierno de Aragón, por supuesto, la tiene. El compromiso que adquirimos aquellos que somos elegidos como representantes del sentir de la sociedad por conseguir que ésta evolucione, que progrese y que lo haga siempre en igualdad. Y en Aragón, como por desgracia, en toda España, aún queda camino por andar para llegar a conseguir esa igualdad real entre hombres y mujeres. Y así lo demuestran no las palabras o actos como éste solamente, también y fundamentalmente los hechos y los datos. La brecha salarial, la dificultad para conciliar, los roles perpetuados o la máxima expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres, la violencia machista, marcan las políticas y las acciones de este gobierno. Según los datos del Instituto Aragonés de Estadística, las mujeres representan el 50,6% de la población aragonesa. Hay 418.165 mujeres que conforman la población de mujeres de nuestra comunidad. Es decir, hay 418.165 mujeres que se encuentran en edades comprendidas entre los 16 y los 64 años. Pero sin embargo, las características laborales de las mujeres aragonesas no se equiparan en porcentaje al de los hombres aragoneses. En Aragón, y según los últimos datos, los hombres asalariados reciben una cuantía anual de 25.299 euros. Pero las mujeres reciben 19.779 euros. Es decir, las mujeres cobran 5.520 euros al año menos que los hombres. Y en el caso de las pensiones ocurre lo mismo. Ellas también cobran menos. En concreto, 6.087 euros menos cada año. Pero, además, en el mercado de trabajo, la distribución de la población aragonesa ocupa también claras diferencias entre hombres y mujeres. Y es que, que la jornada parcial esté ocupada en un 79,1% de los casos por mujeres frente a solo un 20,9% de los hombres significa una tremenda desigualdad. Además, en el año 2023 había 245.087 mujeres de alta en el régimen de la Seguridad Social, de las que 174.717 tenían contrato indefinido y 39.401 tenían un contrato parcial. En el caso de los hombres, sin embargo, 212.651 hombres tenían contrato indefinido frente a 29.580 que tenían un contrato parcial. Todo esto demuestra que son las mujeres, que son ellas las que siguen acaparando las jornadas y los contratos parciales cuando consiguen acceder al mercado de trabajo. Y la razón de ello no se ajusta a que es lo que quieran, a que sea su voluntad, sino que es la necesidad. La dificultad para conciliar la vida familiar y la vida laboral empuja a más mujeres a salir del mercado laboral para dedicarse al cuidado de menores o dedicarse al cuidado de personas dependientes en el mundo. Está claro, aunque las desigualdades no existen en las normas o en las leyes, aquí la desigualdad sí que existe en muchos ámbitos de la vida diaria. Aún persisten distintos obstáculos e injusticias para las mujeres, siendo el peor de todos ellos la violencia machista y la trata de personas. Y el único camino para atajar la lacra de la violencia contra la mujer, la brecha salarial o cualquier tipo de desigualdad es el compromiso de toda la sociedad con el respeto y con la igualdad. Este gobierno tiene la firme determinación de trabajar cada día para impulsar políticas desde las administraciones a favor de la igualdad y a favor de eliminar cualquier tipo de discriminación a favor de las mujeres. Por ello, desde el Instituto Aragonés de la Mujer se ofrece una completa intervención para mujeres víctimas de violencia, para sus hijos, con servicios como el teléfono de atención 24 horas los 365 días, asesorías psicológicas, jurídicas, laboral, atención psicológica, dispositivos de alarma o recursos de alojamientos, entre otros. Los datos siguen siendo extraordinariamente preocupantes y por ello vamos a reforzar este servicio telefónico, ampliando su cobertura a través de otros medios telemáticos o incorporando el sistema S-Visual para facilitar el acceso de mujeres con discapacidad auditiva. También vamos a poner en marcha la guardia psicológica para prestar atención inmediata cuando sea necesaria y tendremos también que reforzar los recursos habitacionales. Además de ello, este año vamos a inaugurar centros de atención a víctimas de violencia sexual en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, ampliando así la atención que prestamos a las víctimas en Aragón. Y asimismo queremos reforzar la formación a empresas y a emprendedoras, a través de la sensibilización, a través de la formación, y poner en marcha una marca de excelencia en igualdad para reconocer a todas aquellas empresas en Aragón y que son muchas, pero que tienen que ser todavía muchas más comprometidas con la igualdad. En cuanto al empleo, debemos centrarnos en acabar con la brecha laboral y en facilitar para hombres y mujeres la conciliación familiar, sin olvidarnos del imprescindible trabajo a llevar a cabo en el medio rural, donde la actividad emprendedora de nuestras mujeres es fundamental, determinante, para dinamizar nuestros municipios y conseguir asentar población. No podemos fallar en la lucha contra la desigualdad. Este 8 de marzo y todos los días del próximo año y todos los días de los próximos años vamos a seguir poniendo el acento y nuestro trabajo en las mujeres y en conseguir que las mujeres sigan siendo, que lo sean todavía más, parte fundamental del desarrollo de Aragón. Creo que el trabajo que se ha hecho es importante, pero el trabajo que nos queda hacer y que nos queda hacer entre todos, entre mujeres y hombres, es todavía más y por eso contamos no solamente con todos los miembros del gobierno, con todos los directores generales, sino fundamentalmente con las mujeres de la sociedad aragonesa. Muchísimas gracias y buenos días. Aplausos 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 Gracias.